¿Cuánto es el área y en qué lugar exacto está? De aproximadamente un kilómetro de diámetro, hay lugares en la corona del movimiento que sí tienen un salto muy elevado, incluso de hasta un metro y medio, dos metros en algunos lugares. ¿Cuántas viviendas son afectadas? Ahí en el municipio de Tejutla son dos las viviendas afectadas directamente, pero indirectamente se afecta esta comunidad, puesto que la carretera, pues ya el paso se encuentra obstruido por este aditamiento. En el municipio de Teacaná son alrededor de 11 viviendas las que se encuentran en riesgo y una carretera que conduce a la aldea San Antonio a la cabecera municipal. ¿En Teacaná qué está sucediendo? Sí, en Teacaná tenemos un deslizamiento porque el suelo se encuentra muy saturado debido a las lluvias copiosas que se han presentado en todo el departamento. Entonces los suelos se encuentran muy saturados, hay zonas en las que es muy notorio esto y por lo mismo se presentó un deslizamiento del lugar. ¿Y en las dos áreas están trabajando con redes? Sí, ya se hicieron las evaluaciones, esperamos de que los dictámenes los podamos tener para el día miércoles y en esto la recomendación es a seguir para la población y para las autoridades correspondientes. Las noticias.